El 4 de mayo del 54 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 Tu ciclo milagro Con todo fervor Allí comenzó Por cualquier motivo A ti recurrimos Pidiendo perdón Y tú como madre Por amor al hijo Siempre acogió Siempre acogió Dando a todo alivio Abriendo a todo Noble corazón Oh virgen radiante Como te alabo Con tanto fervor Pido tu amor Para con tus hijos Llenos de dolor Cual alma afligida Con tanto pecado Pide bendición Para que volvamos Con el alma limpia Dando bendición Ahora pensando Me vino en mente Como pareciera Que tú Que tú te alegraras Todo peregrino Que a ti va yendo Conservé tu historia De aquel momento Cuando aparecieras Desde lo más lejos Que vayan a ti En fila de ilio Aquí comprobamos Aquí comprobamos Sobrados milagros Que tú desfarraras Sobre este pueblo Para que sumiso Que sea leal Tanto angelical Es tu voluntad Y así derrama Sobre tu esclavo Siempre pregonamos Tu tanta bondad Y así derrama Poetas Muertos y aún vivos Para todos Mis cariños Mi respeto Sin igual Alegrías A vendar A todos Sus alejantes Poesía Delirante Con tono angelical Gustan mucho Tanto a los seres Tanto con melodía Pasarse todo el día Sin ningún aburrimiento Sin pensar Pasa el tiempo Pasa el otro día Cuando está en agonía Aún se pone contento Compañero del poeta Aquí tenemos al músico Compañía que es punto Para que sea realidad A escuchar A escuchar afinidad De instrumento Calencioso Verdad que es muy hermoso Al decir así verdad Instrumento muy hermoso Un compañero real Que saben Que saben hacia nadar A todo entusiasmado Al pedido Del amado Serenata Llevar Rebosante A llenar Su alma Atormentado A llenar 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 No me averigües Que estoy pensando Desde que te has ido Real Da igual No tengo consuelo Por ti poseído Te añoro tanto Andoro tu pai Motivo No había Que enojo te dara A mi destrozado Y ella ganó Suplico Te mando A que regresara Para que alegre Coserecoja La mejor amada Que tuve en mi vida Como despedida A jamás Yo esperaba tanto Que sea agradecida Y así mi vida Ando el joyo Que viajé Así esta estrofa Que será cantada Espero que llegue Rey Deja vender Para que mañana Alma torturada Encontre la tuya Cuñaña ña ña ñecer Así esta estrofa Que será cantada Espero que llegue Rey Deja vender Para que mañana Alma torturada Encuentre la tuya Cuñaña ña ñecer Néñez Del mismo Néñez Encuent Soñando, soñando, yo vi una estrella rutilante y bella se puso a brillar Más emberezado, mirando al cielo, no era mi sueño que quiso avisar Era una nena que su testestella primorosa y tierna como rosa en flor Viendo realidad tan emocionante, lleno de alegría me puse a gritar Pensando en nombre, me vino en la mente que bien le quedaba rocío cristal Esto que sucede, pasó ya diez años, ahora va a clase con su delantal Vino la segunda después de dos años, grandes rebos, hijos tuvimos con ella Amorosa y bella, cual manantial que calma la sede del peregrinante Que busca la calma en su corazón y trajo sosiego para nuestro hogar Pasado un tiempo, llegó la tercera como la primera tan robusta y bella Cual unas estrellas juntitas, laches, hogar armonioso como primavera Laches luminosa, lombra y destrella como el sol radiante que nos da la luz Historias tan grandes desde que naciste tú Tú viste mi patria, lleno de orgullo cuando te estudió Semopirimbá Estoy medio siglo y soy un reído de historia grata No encuentro ocho la fama que tiene coña mereta Hay muchas historias que hicieron pueblos en este planeta Tal vez asombrando al resto del mundo no pondera par Pero tú mi patria escribe distinto en tu cajeta Como si quisiera decirle a los otros, nace yo ya hay Ejemplo tenemos al primer ilustre don Carlos Antonio Que agigantó con tanta riqueza seretá por al Vino el segundo su hijo invencible Francisco Solano Que puso a salvo a su tierra armada en Cerro Coral Tenemos más nombres en este terroño, has que mencionar Sin pestañear, sin pestañear yendo muy cerquita hoy me don Alfredo Que borró por siempre el rastro de peñuelas y titubear Para completar la historia salgada en Ejemplo Mero Al coleccionar a estos propombres de nuestra nación Podemos decir a tus locos pulmón, viva el Paraguay No tenemos nada que enfeccionar cumpliendo misión Solo demostrar que nuestros varones, patriota meme Que borró por siempre el rastro de peñuelas y titubear Que borró por siempre el rastro de peñuelas y titubear Solo todo poderoso, conoce mi alma Como está sufriendo, lleno de amor Mi boca tan muda, por nada no habla Reservada está para la mística flor Esta flor bendita, está en cual abismo Ni la más posada fiera podía llegar Mayo temeroso, un templo asombrado La vida que lleva, distante de amar Mi alma está muerta, mi boca sin voz Mi pecho sin aire, mis ojos sin luz ¿Por qué no decirlo? Mi cuerpo inerte Por tanto esperar La bendita suerte Qué horas, qué días, qué años amargos Yo llevo en la vida Por este amor Existencias frías Tan oscuros y largos Soporto a diario Por ti bella flor Lleno de esperanza Me carga ahora Al verte belleza Tu aroma embriagar Enzalo tu perfume Que mis ojos lloran De inmensa alegría Que ya pude añear Mi alma está muerta Mi boca sin voz Mi pecho sin aire Mis ojos sin luz ¿Por qué no decirlo? Mi cuerpo inerte Por tanto esperar La bendita suerte La bendita suerte La bendita suerte Desde mi infancia Llegó en mi mente Dulce recuerdo De aquellos tiempos Gratos momentos Que ya se fue Cuando pasara Cuando pasara Felicidades Junto a los míos Ahora solo me atormento Cuando recuerdo No sé por qué Todo me falta También consuelo A mi antaño Quiero volver Para gustarme De aquellos pasos Tan angustiados Que yo dejé Mi pensamiento Va recordando A veres Tiempos De mi querer De ellas Niñitas Me rodeaban Que con los años Yo me alejé Desde entonces Hasta ahora Me voy mezclando Con todo amor Para que calme Yo quiero subir En su regazo Tan adorable Acomodarme Quiero dormir Por tan dichoso Como el mío Tranquilamente Puedo morir Por tan dichoso Cada gota de la lluvia que cae allá del cielo Es tan pura y cristalina como tú aquí en el suelo Tu aroma perfumada como flores del jardín Tu blancura envidiada como un ramo de jazmín Te mandaron en la tierra como regalo de Dios Que unido para siempre ya no decirnos adiós Viviremos con cariño y eterna comprensión Para así con nuestro niño compartamos el corazón Tú altivas en la casa sin conocerle fatigas Al desorden siempre acosa dando siempre sacudida En busca de la belleza que a ti tanto te gusta Luchando con entereza lo consigue a toda costa Eres madre de tres niñas que te da satisfacción A quienes tanto la mimas a brindar las dedicación Para que sea tu orgullo y una calma a tu alma Cuando Dios te reciba y tu espíritu se salva Como mujer te admiro porque eres la más pura Desde lejos si te miro pareciera que me juras Unidos más que ninguno compartamos con los hijos La inmensa alegría como el divino así lo quiso Tú altivas en la casa sin conocerle fatigas Al desorden siempre acosa dando siempre sacudida En busca de la belleza que a ti tanto te gusta Luchando con entereza lo consigue a toda costa La inmensa alegría como el divino así lo comprobida